Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se por acá Mata con los outfits, ella es mi Nasty y yo es su Rafi Nos gustamos y es que no velo, yo de él a mí me busqué en la Ray Grover A veces me confunde, no estamos nubios pero si quien se lo hunde Darte odio por su ex ni le pregunten, y yo somos el verdadero junte Y solo quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo A los haters le saca el deo, cero gardeo Nos alterio quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo Tu cuerpo pide perreo, cero gardeo, ua 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 Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachar Perrear sin sudar no le creo, con ganó el dolerá y el tego Original criminal guayoteo, bellaqueo sí o sí sin pero Ella está afectada al espacio, de la dieta y el fucking gimnasio Salió el medio, muchacho abre paso, la motina por el techo a me caso Dice ella, si prendo y no paso, en mi patio y dinero, bellaqueo Ella fue de sabor y odio a la mujer, déjala que a la muerte hay luri De hogar de dos Si después no hay arregla ya no es pesa, era una santa y ahora es una diableza Par de cerveza y tequila en la cabeza, beca los sábados y domingos se confiesa Solo quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo, a los aires le saca el dedo Fuck you Cero garteo Y solo quiere jangueo, bellaqueo y fumeteo Tu trae papi de perreo, cero garteo Uh 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 Salió temprano janguear pa pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano janguear pa pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se emborrachar Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby De hogar de dos Green Jedi Manda Gabi Music Y la noche con caos Rony Rony Maestro Dario temprano janguear pa pasarla bien y se dejano en tu cara La noche a este sueño Dario temprano janguear pa' quedar con la cara Dario temprano janguear pa' Yo me apoya el celular que te quiero disfrutar, no le vayas contestar, no Yeah Y ese traje se ve bien, con tu me acabas pregada, pero es hora de quitarlo Ey